hoy voy a traer un truco bastante interesante que podéis hacer en vuestras partidas con cualquier tipo de campeón siempre y cuando sepáis qué habilidades va a utilizar en el momento justo este truco es un falso vaqueo nos vamos a hacer como que nos vamos a ir a base nos vamos a retirar pero realmente no nos vamos a retirar entonces lo que vamos a hacer es ponernos al borde de la hierba antes de ocultarnos es decir solamente tenemos que hacer clic en el ratón un momento para que se pueda ocultar del todo nuestro campeón y daremos al botón para regresar a base y en el momento justo cuando vaya a llegar el tiempo para regresar a base hacemos clic al ratón para movernos y nos ocultamos en la hierba y permaneceremos ahí ocultos sabiendo también que no haya ningún guard enemigo en ese momento esperaremos el momento oportuno para poder atacar a los enemigos y muchas veces pueden quedar movimientos espectaculares y sorprender al enemigo es un truco fácil y sencillo y si queréis ver guías sobre campeones entrar en el canal que tengo un montón de guías y suscribiros un saludo y adiós